Lo que yo destacaría de todos esos días es la buena coordinación que ha habido, tanto con las briefs como con Traxa, pero también con la Consejería de Educación y con los distritos. Y eso ha permitido que consigamos, nos habíamos propuesto un objetivo de 80 colegios al día, al final han sido 91 colegios al día los que se han podido acometer y en total la cifra que llevamos hasta la fecha es de 273 colegios acometidos. Tanto los accesos como el interior, si bien es verdad que la totalidad del interior en los colegios más grandes no se ha abordado porque se prioriza llegar a todos los colegios posibles y en el día de hoy van a estar trabajando porque queremos llegar a 321 en una cifra que vemos completamente asumible. La verdad es que ha sido un éxito de colaboración con Interministerial porque hemos tenido, por un lado, el apoyo en el Ministerio de Transición Ecológica, porque decidimos convocarles para que nos pudiesen reforzar las tareas de limpieza, algo que para nosotros es una prioridad porque los niños tienen que empezar el cole en condiciones seguras y sobre todo estos colegios tienen que ser inspeccionados. Ya hemos inspeccionado muchos de ellos. La mayor parte de ellos no tienen daños estructurales todavía, si bien ya hemos empezado a detectar algunos que sí lo tienen, pero son una minoría, si mal no recuerdo ahora mismo, creo que son ocho los que tienen algún tipo de daño estructural que, por supuesto, estamos abordándolo también en coordinación con el área de urbanismo, concretamente el área de control de las edificaciones, la subdirección de control de las edificaciones. Este es el balance del trabajo que se ha hecho este fin de semana, en el que no hemos parado. Hemos estado constantemente en contacto porque es verdad que son muchos colegios y en algunos se presentan algunas incidencias. Hemos tenido que intensificar al máximo la labor de coordinación con la Consejería de Educación, que la verdad ha estado a nuestra disposición constantemente. Ha habido un buen trabajo de coordinación entre el Ayuntamiento y la comunidad en este caso y también, hay que decirlo, con apoyo del Ministerio.